¡Suscríbete al canal! 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 No sé... ¡Suscríbete al canal! 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 A brindar, va a tomar un par de chapú. Dejate de joder. No te la vayas a cortar ahora, ¿eh? Ay, soy un desastre, te lo hago mal. Perdóname, Laura, soy un desastre. Hola. 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 ¡Hola! Ahí está. Mi amor. Abajo. Si te dejo, no te... vayas. Yo sin vos... camino fuera... del tiempo. Abajo. Yo sin vos... te... ¿Fuedes sos vos? ¡Entra! ¿Qué haces acá? Qué desilusión, ¿no? Gran desilusión. Dale. Salí de mi casa, Darío. Por acá. No, no. ¿Por qué no me amás? ¿Por qué no podés amarme? Vos no te das una idea de todo lo que yo hice... Ay, ya, ya. ...para que vos me amaras. Bueno. Me humillé, me disparé, Ana. Y cuando más te necesito, lo único que se te ocurre, la única idiotez, estupidez... ...que se te ocurre decir a vos... Fede, sos vos. Te tengo que matar, Ana. No, no. Te tengo que matar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no me podés amar? Contéstame. ¿Por qué no me podés amar? Darío, por favor. ¿Por qué no me podés amar? ¿Por qué no? Nada. Te alcanzó, Ana, de lo que hice. ¿Qué más querés que haga? Pedime lo que quieras. Pedime lo que quieras. Si querés, me quito la vida. Eso querés. Eso querés, Ana. Me mato. No. Pedímelo, pedímelo, pero... No, no quiero eso. ¿Querés que me mate, Ana? Pedímelo. Eso querés, pedímelo, pero amame, Ana. Amame. Sácate eso de la cabeza, por favor.